Estas en la mezcla con DJ Hernán, el berraco Será, tu cuerpo es como será Y de tanto a quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco En esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiera, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rondar por el suelo Tomernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Me vuelvo fiera, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rondar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Si es contigo, donde nacen mis ansias Donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Fiel compañera, no sé qué haría si te perdiera, perecería Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Mi hijo fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú irías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Música Como te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasa sin ti Música Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Música Como te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Cuando tú no estás Música Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Música Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Música Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Música Como te hago entender Eres de sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Música Cuando tú no estás Música Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Música Cuando no sé de ti Música Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Música Como te hago entender Que me faltas Como el aire, como el agua Música Para vivir Música Como te hago entender Y que más puedo hacer Para complacerte Música Con todo lo que te digo Música No logro convencerte Te canto esta canción Música Quiero saber de la situación chica Música Como te hago entender Música ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Música ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? Música ¿Cuándo estará de hablarme con tu voz? Música Una mirada suya Una mirada suya Y algo en mi empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Por rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Música Que piense en mí como yo en ella Que piense en mí como yo en ella Dime cuándo amparará la lluvia En mi corazón Música Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no cerrará jamás La conocí una tarde De esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mi empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Por rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mis penas Y ahora lluvia Lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia En mi corazón Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Tanto Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Y luego de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Como poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Te necesito junto a mí Si nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Hay los ruidos En la calle Hay los pasos Que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te hagas de aquí Nada 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 sin ti Nada 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 sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada 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 sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo Si Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor De verdad De tus brazos Vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que lo sea Para ti Solo por ti No hay espacio De mi horario De mi horario Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora contigo No hay espacio No hay espacio De mi horario Que lo sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mi me sobran motivos Me siento feliz Voy a comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay Solo para ti seré Siempre Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber Que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja Deja de poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido No te has decidido Aún a ser mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber Que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada La situación es difícil Y aguantalo no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras te voy Hablando Que estoy Adonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirme Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo finir? Para que no Se den ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No Estoy vagando Por las calles No sé dónde ir Desorientado Confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pulsar en ti Y este corazón Está llamándote En mi mente Está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Pues le hace falta Tu cariño Y tu calor Dime cómo Aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no Se den ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No No te imaginas Cómo esto afecta Mi corazón Cómo aliviar Con esta separación Aún recuerdo Esa primera vez Los dos en multitud Tocándome Y ahora me encuentro Aquí sol y vacío Agonizando No aguanto Estoy frío Dios mío Ayúdame Que esto me mata Dime por qué Esto me pasa Y ahora se va Se va Y se va Y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Hoy se va Se va Y se va Y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Y no volverás Cómo explicarle al corazón Que no te vuelva a ver jamás Dime Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Y no volverás La situación es difícil Y aguantarlo Que no puedo Vuelve pronto Que no puedo Mamá Por experiencia propia Fuera de control No No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No 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 creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Más allá del deseo Y el acto No es tu paz Que embriagada De falso querer Más allá del deseo Sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí A tu lado Sí Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Denuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te digo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí A tu lado Si Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma Ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo El corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice a Dios No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Una rabia de impotencia Y hasta pierde la cabeza Y hasta pierde la cabeza Y hasta pierde la cabeza El perraco Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma Ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo El corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice a Dios No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Uno se cura Yo te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura ¡Me curé! Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Eh! Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero está dormido Y no sientes caricias Te abrazo a mi pecho Más duermo contigo Más malo despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Siempre pienso en ti De noche y de madrugada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Que triste me siento Cuando miro y no veo nada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Y me pongo a recordar Cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Te llenaba de besos Tú era mi vida, era mi alma Música Te pienso, te siento y solo está mi almohada Qué malo que estoy sola, la soledad a mí me mata Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, este romance nunca se acaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso y te siento y al final no veo nada Estás en la mezcla con DJ Hernán, el berraco